Y porque también se vale bailar la cumbia al pasito duranguense La combinación perfecta Y esto es para que lo goce Francisco Flores Con su sombrero y botas Wip-a-wip-a Wip-a-wip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip-awip ¡Suscríbete! 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 No sé cómo empezó todo Mas hoy te amo Después de un gran sufrimiento Vino amor Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se regocita mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un cánculo Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Música No sé cómo empezó todo Mas hoy te amo Después de un gran sufrimiento Vino amor Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se regocita mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Música Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Música 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 Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más Y esto es La electrocumbia con la voz y el estilo de Rhyme Mix Desde San José El Vídeo, Estado de México Y échale mundo Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más No más No más Que yo Y escucha que sabor Paco Toski y Jorge Toski Jr. presentan A Grupo Super T De Jorge Toski Con sabor Recuerda de Cumbia En Nueva York Esa chica dorada Música 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 Y de Puebla Para el mundo Este es el líder Música Música Báilale, báilale Porque se va Música 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 Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú, mi amor Nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú, mi amor Nada ni nadie nos va a separar Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me aguito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joden y joden, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú, mi amor Nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú, mi amor Nada ni nadie nos va a separar Música 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 A esta hora está llamando mi ex El mismo cuento El mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña Me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarte saber Que No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importas Música Y a tú no me importas Y a tú no me importas Música A esta hora está llamando mi ex El mismo cuenta otra vez El que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarte saber Que No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy coreta y a tu no me importas No me llames más No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy coreta y a tu no me importas No me llames más No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy coreta y a tu no me importas No vengas a joder No vengas a joder No vengas a joder Porque la vida es muy coreta y a tu no me importas Te vas con él o te vas conmigo Decídete de una vez No habrá marcha atrás Esto es definitivo Recuerda que yo te enseñé Todo acerca del amor Conmigo aprendiste Y ahora tú me apuñalas Música 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 Dime tú cómo me siento Al saber que tú te vas Me has partido el corazón Se me parte el alma en luz Si te vas ya vete ya No olvides todo de mí Sé que algún día volverás Pero no me encontrarás Música 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 En mis noches más oscuras Música Yo sueño una historia de amor Música De amor y de dolor Música Que se clava en el interior Música 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 Yo quisiera estar contigo Música Música Pues admito cometí el error Música 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 Yo no encuentro resiliencia He perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna mi amor Que alumbre mi noche oscura Música Solo quiero que tú Solo quiero que tú Solo quiero que tú Y es mi vida 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 En mis noches más oscuras Yo sueño una historia de amor De amor y de dolor Que se clava en el interior de mi corazón Yo quisiera estar contigo Pues admito cometí el error Un estúpido error Me está matando sin compasión Lo siento mucho amor Yo no encuentro resiliencia He perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor Que alumbre mi noche oscura Yo no encuentro resiliencia He perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor Que alumbre mi noche oscura Nadie entró por verte A mí me volvió perderte Yo quiero cantar Y tu sonrisa imagina Siempre recordaré Tu sonrisa muy fiel Mis manos en tu piel Y tus ojitos con la piel Mi amor Alumbra mi noche oscura A mí me volvió perderte Y tu sonrisa imagina El amor Workstation Oasis Estudio Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz si estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es ¡Y échale! ¡Zombra! ¡Venga! ¡Mapá! Que vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien No te extrañaré Quédate con él No te vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Tú que más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Y llegó su majestad Jalado 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 Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz si estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es Pues ya no lo es Quédate con él Quédate con él Que vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Tú que más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Aunque yo te extrañe Quédate con él Quédate con él Que les vaya bien Y más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Quédate con él Mi cumbia, mi cumbia lorana, que el pitlo me zumba y me quito la ruana, que el pitlo me zumba y me quito la ruana. Mi cumbia lorana, la goza Jacobo, ay mi cumbia lorana, la goza Jacobo, se tira en la loma, chupándose un trago, se tira en la loma, chupándose un trago. Baila mi cumbia, mi cumbia lorana, baila mi cumbia lorana, el pitlo me zumba. Me quito la ruana, el pitlo me zumba y me quito la ruana. La que la doce, monorrago, huepa, huepa. Las tigreses de Zonín Martínez, huepa, huepa. Las tigreses de Zonín Martínez, 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 huepa. Y este es el estilo y el sabor. Grupo Quintana. Guitare. Guitare. Y este es un éxito más de la organización Los Magníficos de la Cumbia. Allá en New York, hoy nada más que cumbión Quintana. 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 Y tu partida fue el final de nuestra historia. Póngale sabor Grupo Chintana Póngale sabor Y si quieres cumbia Grupo Chintana Póngale Ya no me importa dónde estés Ni con quién estés ¿En quién pensarás? Ya no me importa saber qué haces O si te sientes bien Si necesitas al don Estoy cansada que me pregunten siempre de ti ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién te atariciarás? Ya no me importa dónde estés Ni con quién estés ¿En quién pensarás? Ya no me importa saber qué haces O si te sientes bien O si te sientes bien Si necesitas al don ¿En dónde estarás? ¿En quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién te atariciarás? ¿En quién te atariciarás? ¿En qué pensarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién te atariciarás? Música 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 Dentro de ella esconde una belleza Le llaman la muñequita fea Le dicen la muñequita fea Porque nunca se baña y arregla Y les echa un olor a desamor Le llaman la muñequita fea Le dicen la muñequita fea Porque nunca se le ha visto como vio Y les echa un olor a desamor Y no hay muñequita fea Si no para arreglada Le llaman la muñequita fea Porque siempre se la pasa solita Vive en amargura y traición Su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad Porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con gala Dentro de ella esconde una belleza Le llaman la muñequita fea Le dicen la muñequita fea Porque nunca se baña y arregla Y des echa un olor a desamor Le llaman la muñequita fea Y le dicen la muñequita fea Porque nunca se le ha visto como vio Y des echa un olor a desamor Música 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 Te conocí sin querer Tú llorando por amor Se te nota en tu carita El sufrimiento, el dolor Música Música Tus ojos cristalinos, lloro en tu voz Te pregunto si todo está bien Me dicen llorando Estoy sufriendo por él Música Tú llorando por él y yo por ella Música Juntos los ojos caminando Música Busca de amor Música Busca de amor Sincero Música Tú llorando por él y yo por ella Música No correspondidos en el amor Música Somos olvidados Tú el ángel del amor Música Tú llorando por él y yo por ella Juntos los dos caminando En busca de amor, en busca de amor sincero Tú llorando por él y yo por ella No correspondidos en el amor Somos olvidados porque el ángel del amor Música 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 Música